...y también crecen los problemas y no los buscamos, no, tuvimos un compromiso ese día de la verificación, que de ahí se generó todo esto que pasó, pero aquí estamos dando la cara para aclararles que no es la relación que cuentan las personas. En la sociedad poblana respecto de los productos que se están consumiendo y que es deber de los empresarios aquí presentes aclarar y demostrar sobre todo con documentos que se tienen todos los permisos y licencias correspondientes, que se ponen a consideración de ustedes, no solamente con palabras o con un balde de agua sucia para decir que de ahí se extrajeron las muestras o de ahí se elaboran los prodilás y los poblanos. Es un hombre reconocido por su honestidad, su capacidad de trabajo, quizás también porque es un filántropo que apoya varias causas de varias instituciones. Entonces, esta rueda de prensa para optimizar y agilizar, les propongo que sean diez...